Más allá de este mundo del cielo y del mar Más allá de tu imaginación Existe un lugar donde vive el amor Un planeta de dos Un arco iris cruza al cielo y se mete en tu cuerpo Y sus colores pintan tus días Enamorada te siente Y siempre trae a tu mente A tu amado Príncipe azul, a tu media naranja Su risa, su cara Momentos vividos Estás enamorada Ha tomado tu príncipe azul Anda el cuento de hadas Su risa, sus manos Y aquel primer beso Y aquel primer beso Cuando dijo te amo Es el amor Más allá de este mundo del cielo y del mar Un lugar donde el sol puedes tocar Donde siempre el amor brillando está Un planeta de dos Un planeta de dos Un arco iris cruza al cielo y se mete en tu cuerpo En tu corazón Y sus colores pintan tus días Enamorada te siente Y siempre trae a tu mente Y siempre trae a tu mente Y siempre trae a tu mente Has tomado tu príncipe azul A tu media naranja Su risa, su cara Momentos vividos Momentos vividos Estás enamorada Ha tomado tu príncipe azul Anda el cuento de hadas Su risa, sus manos Y aquel primer beso Cuando dijo te amo Ha tomado tu príncipe azul A tu media naranja Su risa, sus manos Momentos vividos Estás enamorada Ha tomado tu príncipe azul Anda el cuento de hadas Su risa, sus manos Y aquel primer beso Cuando dijo te amo Es el amor Chicas, chau